¿Qué ves? Nosotros somos los Gaming Jackets y esta es la reseña de Dishonored para Playstation 360, espero que no les guste, gracias. Dishonored desarrollado por Bethesda y Arkane Studios, viene siendo esta historia sobre Corvo, que viene siendo un... ¡A Corvo me lo encorvo! Viene siendo un guardaespaldas y de aquí, de lo que pueden ver, la super emperatriz. Emperatriz que no sabemos de dónde chingados, no hay tanto un trasfondo de la historia, pero si acaso es que eres su guardaespaldas y en una de esas, llegando de un viaje para pedir ayuda, se supone que hay una plaga muy cabrona en esta ciudad. Es una epidemia, así que los hace como zombies culeros, y hay ratas, y está todo bien muerto. Como una gripa aviara, así súper dura la influenza, pero con ratas. Y entonces, de repente llegan unos valedores, que nos quieren ahí comer el mandado con la emperatriz, y en esa, un cachetador, y que se la chingan, mano. No los estoy spoilereando, este es el principio del juego. Es el prólogo. Es para que vean la historia, ¿verdad, mano? Y entonces, pues ahí te culpan, y entonces, en ese entonces, eres deshonorado. Te deshonran, muy bien. Bueno, pues, Dishonored es un juego en primera persona, viene siendo como un first person silent assassin. Este, a primera vista vas a decirle, se parece muchísimo a Bioshock. También los controles son parecidos, con R1 usas tu mano derecha, y con L1 los poderes, o lo que tengas en la mano izquierda. Estos poderes se parecen a los plasmidos, pero tienen su, ahí, variación chistosa. Estos poderes te sirven para ver a través de las paredes, los sonidos que haces, este, el campo de vista de los malos de verdad. O también tienes poderes que te sirven para escabullirte, alcanzar lugares más altos, ponerte atrás de un guardia. Estos poderes, es necesario que los uses, son variados. También puedes poseer a guardias, o convertirte en un animal lejo, ahí. Estos los puedes usar de dos formas, junto con todos los ítems que tengas. Si quieres ser sequiloso y no causar tanto desmadre en la ciudad, pues puedes usar los poderes y no matar a nadie. O si quieres de plano, te puedes echar las de Rambo y desmadrar a todos así recio. Esto está muy padre porque en sí la primicia del juego es que, bueno, de los desarrolladores, es que tú puedes elegir cómo juegas. Claro, esto tiene consecuencias. Si juegas muy sigiloso, pues todo el pueblo se mantiene calmado y pues no hay tanto desmadre en la ciudad. Pero sí, y si empiezas a matar gente a diestra y siniestra, la plaga crece, hay más ratas y la seguridad es máxima. El combate no es tan simple como parece. Contamos con un sistema de cobertura que si lo aplicas en el momento oportuno, desequilibras al enemigo. Y puedes hacer como un counter y chingártelo de un putazo. Además de que puedes combinar los poderes mágicos, por así decirlo. Para chingártelos de una manera más efectiva. Si quieres jugar muy furtivamente, recuerda usar siempre el modo sigiloso, que te agachas así, padre, y resulta que nadie te ve porque estás agachadito y no haces ruido. También para lograr tu cometido, puedes usar a los animales del entorno, poseerlos. O también puedes hacer uso de ciertos ítems, ya sea la ballesta, que es muy precisa, tiene dardos de dormir y explosivos y la mierda, granadas, la pistola. Y claro, las confiables bebidas elixires de salud, que te regeneran la salud. Y las otras madres que te regeneran el mana, que es lo azulito para los poderes. No mames, es maná. Güey, maná es el grupo pendejo, es maná. Maná como el diablo. En diablo dicen maná. Cállate, pendejo. Bueno, en los comentarios digan cómo se dice. O no, que es maná, póngale, póngale maná. Bueno, los objetivos en Dishonored son muy variados. Puedes completarlos de diferentes formas. Está la misión principal y hay misiones secundarias. Estas misiones secundarias son buscar planos o abrir cajas fuertes o matar a otro pendejo. Cosas así. El ciego juego es muy interactivo. Muy parecido a Bioshock. Los objetos que veas, te puedes comer cosas para regenerar salud o leer documentos. La verdad los documentos me dan mucha flojera, yo nunca los leo. Pero estos los archivas y después los puedes usar como pistas para ciertas misiones. Sí, por ejemplo, hay cajas fuertes y así en unas notas que te encuentras está la combinación. Exacto. Bueno, para conseguir los ítems puedes usar el confiable corazón, que empieza a latir cuando... Latir, latir, esa mierda. Cuando está cerca de una runa o los... Se excita. Bone Charms. Estas runas las puedes usar para comprar los poderes. Estos, como ya habíamos dicho, son variados. Algunos los puedes subir de nivel con más runas. Y también puedes usar los Bone Charms, que son como perks que te dan como más fuerza ahí en los madrazos. Este, de regeneración de salud. Sí, son como pequeñas mejoritas, ¿no? Mejoritas, pequeñitas, que te ayudan. Cada misión es diferente, es un mapa diferente, un poco extenso, tiene sus ciertas variables, puedes entrar a ciertos edificios. Y este güey te lleva, viene siendo como lanchero, ¿verdad? Lanchero de... ¿no? ¿Cómo llaman los lancheros? Bueno, olvídalo. Los gráficos se ven... Tan piteros para ser tan... Están raros. O sea... A lo mejor tenían un concepto así como de caricaturita, pero no se ve... No, no se ve muy bien, que digamos. Bueno, no me gustaron. A mí no me gustaron. Bueno, en sí creo que Dishonored es un buen juego, pero pudo ser mejor. Le faltan... Hay cosas que le faltan como... Pues la variedad de enemigos, ¿no, mi chavo? Sí, puros soldados. Puro pinche ahí, colonial. Pero el concepto... A veces te salen esas mamadas, pero pues no se me da gran madre. Este... El concepto está... Está padre, ¿no? Sí, sí. Es así como pasado-futuro. Se ve como... Viejo, pero hay tecnología ahí. Sí, es muy parecido a Bioshock. Pero sí, sí se distingue como un juego aparte. Este... Pero sí creo que pudo haber estado mejor. Por ejemplo, la historia tiene ahí unos huecos... Bueno... Está muy cagado el hecho de que no te dicen... ¿Por qué te dan los poderes, o qué? O sea, de repente llega un güey en los sueños y te dice... Toma, eres poderoso. Ya traes... Sí, porque le caes bien. ...eletransportación. Los poderes están interesantes. Creo que no es nada que hayamos visto. Creo que los plasmidos de Bioshock son más... Este... Más cabrones, ¿no? Bueno, pero me gusta mucho lo del... Teletransporter Blink. Como que... No sé, se ve chingón. Sí, el Blink está... Está bueno. Eso es la verdad como... Creo que es el que más... El poder que más se sirve, ¿no? Sí, el que más llama la atención también. Y, bueno, otra cosa que me gustó... Pues fue lo de que... Puedes jugar como tú quieras. Puedes alcanzar tu objetivo de diferentes formas. Si no, puedes pasar. Tienes tres formas diferentes para... Pasar cierta barrera o matar a alguien. Y también el impacto que causa en... En los capítulos que siguen. Cómo se va haciendo más oscuro el mundo. Y cómo cambia el final... Del juego, dependiendo de cómo hayas jugado. Sí, exacto. También, eh... Pues el juego te recompensa... Por cómo juegues. De hecho, te recompensa más por ser sigiloso el... Digamos que el 15% de los trofeos... Son de ser un pinche loco culero. El día es la historia. Y lo demás es puro sigilo. De no matar a nadie y así. Además, está más cabrón ser sigiloso. Y esperamos que les haya gustado. Este... Pues no sé, mano. A mí como que... No, ¿te gustó? Para sigilo... Splinter Cell y Metal Gear. Como que aquí le quieren meter, pero... No sé, mano. Pero... Pero está bueno. Sí, pero no. A mí no fue mi hijita, pero... Y realmente no he hecho de que... Sí, era retadita, lo que sea. Y ya está. No es tan simple como parece. Tenemos este sistema de cobertura. Que si lo haces de manera oportuna... Vas a hacer como un counter... Y te vas a... Vale, güey. Güey, es un tímido. No, 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 no. No, 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 no. Güey, es que... No, no. Se me repartió la máscara, güey. Güey, es que me rajaron mi madre.